Andrés Quiñones, en palabras mayores. La discusión de los naturalizados y extranjeros, cifra récord en los dos rubros, 54 jugadores naturalizados, 21 no nacidos en México, pero con la nacionalidad mexicana y 83 jugadores extranjeros. Ningún equipo, ni las chivas de Guadalajara, cuentan en sus filas con todos sus integrantes nacidos en territorio mexicano, ya que el rebaño sagrado tiene a dos jugadores nacidos aquí en los Estados Unidos, pero de padres mexicanos, Isaac Brizuela y Miguel Ponce. Y su rival, el América, es el equipo que más nuevos ciudadanos tiene. En total tiene seis, con Tigres y el actual campeón, que es Tigres, y los de Cuapa también son los que tienen sus cupos completos de extranjeros con cinco permitidos. Y Xolos, el que más no nacidos en México tiene con 15, pero seis de ellos son nacidos aquí, pero de padres mexicanos. En fin, un torneo muy internacional que no solo despertará las pasiones de los mexicanos, también de los integrantes de otros países como Colombia, Argentina, Chile, Ecuador y muchos otros como Francia, España y hasta Nigeria. Me gusta el fútbol internacional. Hasta aquí Palabras Mayores.